hola gente estamos acá en una nueva vídeo reacción venimos a reaccionar a un nuevo tema de movimiento original bueno gente la verdad me sorprende el apoyo que ha tenido movimiento original en mi canal de verdad lo han apoyado demasiado con likes y comentarios y por eso gente decidí empezar a traerlo más seguido así que sólo tienen que dejar un like y comentar y vamos a ver qué tal este tema se ve hace cuatro días ya saben que pueden recomendarme vamos a ver qué tal es un grupo que de verdad me gusta mucho o sea de verdad me ha parecido muy muy bueno baby solo tú only you no hay ninguna que se te compare o en el cielo que rey los siete mares oh girl baby tú solo only you no hay ninguna que se te compare o en el cielo la tierra y los siete mares lentamente lleva mal espacio para recorrerte bien despacio quiero ser el que tiene ese espacio porque contigo mi corazón renace sé que en otra vida me topé a mi aurage me la que ha visto en ganimidez a mi aurage no se cruzaron con fluidez esto no es redditón pero o sea me está gustando ese era el redditón no pues no no sé qué qué es esto me pareció redditón pero me gusta o sea ahí cualquiera para entiendo velocidad que viaja la luz me flechero llenarme de ti para llenarte de mí contigo azul y tienes lo que busco y tú buscas lo que tengo yo y tú me nascas y aún solo tu voz me despierta contigo las estrellas bajan a mi propia puerta hoy se brinda por tenerte cerca tú eres mi vikinga alerta como la guerra en las olas vino mi look que nunca busqué pues la verdad ni idea que género musical es porque ahí ya empezó a rapear pero a ver si lo dicen en los comentarios ¿no? bueno ya fue música y me gusta demasiado luego su aroma fue un encanto que hace enloquecer y pues cuando me perdí en ti yo me encontré y ya va noche invierno si no me equivoqué baby tú, solo tú, only you no hay ninguna que se te compare o del cielo, el tierra y los siete mares oh girl baby tú, solo tú, only you no hay ninguna que se te compare o del cielo, la tierra y los siete mares ¿qué te gustaría hacer aparte de ser tan bella? sin alumbrarte, brillas más que todas ellas te propongo que hagamos un pacto en un barco en medio del mar y acabaré ahogándome en ti como te lo digo, sin ti no vivo, no, no quiero volver conmigo, no, no mi corazón va dando salto esta canción es poco pa' expresarte tanto si el amor es la verdad, como no serte franco calor intacto hasta que nuestros vellos hagan blanco y ya va noche invierno si no me equivoqué baby tú, solo tú, only you no hay ninguna que se te compare o del cielo, el tierra y los siete mares oh girl baby tú, solo, only you no hay ninguna que se te compare o del cielo, la tierra y los siete mares oh girl 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 bueno, pensé que decía cualquiera eh amigo, de verdad me parece un muy buen tema lo disfruté, me gustó bastante y no me esperaba así con este ritmo o sea, pensé que iba a ser como lo que venía escuchando reggae rap así tipo y totalmente diferente pero me acabo gustando demasiado también si este grupo tiene cosas diferentes para ofrecer y todo así genial sigan recomendando gente, espero que hayan disfrutado conmigo dejen su like suscríbete suscríbete suscríbanse y recuerden si están acá es porque la música los unió y pasen a mi tema en la descripción chao